Mientras Santos Laguna se prepara para enfrentar a Pachuca y obtener el boleto a la liguilla del Torneo Guardianes 2020, su delantero Ayrton Preciado se recupera de sus lesiones para volver pronto a las canchas, tal como lo informó el siglo de Torreón en un especial dedicado al jugador ecuatoriano. El refuerzo más costoso de los guerreros no ha podido ver un minuto de acción en la actual competencia debido a las múltiples lesiones en las tibias, sin embargo, al igual que lo hizo este miércoles Brian Ousano, hoy Preciado mostró cómo ha mejorado su movilidad tras meses de haber sido operado, gracias a Dios falta poco para volver más fuerte, escribió Ayrton en una de sus historias publicadas en su cuenta de Instagram, donde deja ver el avance de su recuperación luego de cuatro meses de cirugía, en caso de clasificar a la liguilla, reaparecerá Ayrton Preciado, recordamos que el pasado mes de septiembre Dante Elizalde, presidente ejecutivo de Santos Laguna, dijo que Preciado arrastraba una serie de lesiones que le ha impedido mostrar su nivel y las razones por las que se apostó por su fichaje, aunque aseguró que estaría listo para finales del torneo.